Voz de la Patria Grande Este es el impresionante cráter de 20 metros de diámetro que dejó este jueves en plena ciudad rusa de Belgorod el lanzamiento de munición Pero no fue ucraniana, como cabría esperar Moscú informaba poco después de cómo uno de sus aviones de combate había perdido una ronda de municiones al sobrevolar el lugar La explosión causó numerosos daños materiales en el barrio dejando además dos heridos pero afortunadamente ningún muerto La región de Belgorod, muy cerca de Ucrania ha sido en otras ocasiones escenario de ataques que Moscú atribuye a Kiev aunque en efecto el centro de la ciudad raramente es alcanzado Voz de la Patria Grande